Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Gracias por estar en el tiempo. Hoy vamos a empezar hoy. Hoy sí vamos a tratar de terminar todos los ejercicios que están pendientes y mañana nos quedamos con Simple Present. Ya no del verbo to be, sino que de los demás verbos, ¿verdad? El verbo to be es un poquito diferente. Si se fijan, ya sabemos que es sujeto, verbo I am, you are, she is, etc. Si es pregunta, pues simplemente cambiamos el orden del sujeto, ¿ok? Y el verbo lo ponemos al inicio. Mañana y ahora, si se fijan, vamos a iniciar un poco a hablar del Simple Present. Así que el Simple Present del verbo to be ya está más que manejado. Prácticamente lo hemos visto por dos días. So, we will finish today all the exercises pending. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Hoy terminamos entonces respondiendo todos los ejercicios que tenemos pendientes. Hello, Patricia. ¿Tienes una pregunta? Ahí ocupamos el do. Miren, ¿tienes una pregunta? Sí. Tienes una pregunta, teacher. Fue eso de que el ejercicio del 2.12 es una grabación que tenemos que escuchar y dar los horarios cotidianos que tienen tres personas. Pero la primera persona, que se llama Rodney, no entiendo para nada a la hora que dice que se va a la cama. Entonces, no sé, es porque tengo el audio para ponérselo en WhatsApp. No sé si me puede ayudar porque lo escuché más de una hora y no capté todo. Todos me salieron buenos menos este. Ok. No se preocupe. Hoy lo vamos a terminar. Así que es el 12.11, me dijo. El 2.11 o 12. Sí, 2.11. 2.11. Ok. Vaya, ahora lo vamos a ver. No se preocupe. Ahora mismo lo vamos a contestar. Porque sí hay varias formas de poderlo contestar. Ya les voy a dar la respuesta. Permítame un momento. Les voy a mostrar la pantalla. Ok. Vamos, ¿en qué parte nos quedamos, guys? En el 1.Wat. Y vamos a ver un video, creo, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver a dónde nos quedamos. Ahí. Let me see. We started this already. We finished. Esta parte creo que nos quedó, ¿verdad? The statement with the possessive adjectives. Esta sí está nuevísita. Así que la vamos a contestar. Ok, let's do it, guys. I need volunteer to read. Quiero que me ayuden a leer a algunos de ustedes. Please raise your hand if you want to participate. Y Matthew ya está como que, ay, no, no me fijo. ¿Quiénes me levantan la mano de tantos que son? Mire, anota todos esos que no levantan la mano, mejor dicho, para que dejemos las tareas extra. I want to share. Thank you, guys. Ok. Please read the instructions. Primero, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? Es que ya me levantó la mano Patricia y también Esmeralda, pero escuché una voz también. No sé quién la levantó primero, guys. Romeo. Yes. Romeo. Va, Romeo, luego Esmeralda, y no sé si tenía la mano levantada también. ¿Usted, Patricia, para leer? ¿O era la misma pregunta? Ok. No, yes, yes. Very well. Ok, so, Romeo, read the instructions y luego ustedes me ayudan con las demás. Ok, read the instructions, Romeo. Ok. Statements would be possessive and adjective. Instructions. Complete the sentence by... Sentences, plural. Sentences. By choosing the proper form of the or the correct possessive adjective. Ok, complete these sentences. Acuérdense, ese dice es más alargado, ¿verdad? These sentences by choosing the proper form of the verb. Aquí hacemos un sonidito de M al final, ¿verdad? Y lo juntamos con la O. Ok, form of the verb. Form of be. Or the correct possessive adjective. Alright. Possessive adjective. Good job, Romeo. Nice pronunciation. Help me read, please, Esmeralda. ¿Qué le pasa a Esmeralda con la cámara? Porque si la ves, le pregunto y no recuerdo. Perdón, teacher. Ay, Esmeralda, tiene mal audio. Ahorita se le escucha bien, pero hay momentos que si se mueve el out, el, como, si se le mueve el micrófono, se oye un poquito raro, pero ahorita está perfecto. We hear you very well. Number one. Es que tengo problema. Eh, my name? O desde lo que le dio el compañero? No. Number one. Ah, ok, ok, ok. Eh, dice, my name, David Garza. Ajá, what is the answer? Sin que, sin que lo vean las opciones, yo ya sé cuál es. ¿Cuál es la opción? My name is David Garza. My name is or my name is? My name is. Very good. Ahí esa M la arrastro con la I, ¿verdad? My name is. My name is. Very good. Exactly. Is, ¿verdad? Number two. Patricia, help me. Los demás que levanten la mano, please, guys. Eh. La segunda. Number two, please, Patricia. Y luego Luis. Our family is in Mexico City. I'm from Mexico. And. In family. In family? Is in Mexico City. Is in Mexico City. ¿Cuál le va a poner, entonces? I am from Mexico. My family is in Mexico City. My family. Very good. Number three, please, Maritza. Okay. My brother is. A university student. A university student. All right. University student. University. Okay. University student. University student. Esta Y oía final, la pronuncio con la S. A university student. All right. Very good. My brother is. Excellent, guys. Súper fácil, ¿verdad? Vamos con Luis, please. Number four. Hi, teacher. Hello. His name is Carlos. His name is Carlos. Thank you. Very well. Number five. Carla, Stephanie. My name is Son Heap Park. I'm 20 years old. Correct. My name is, ¿verdad? Por el I am. Yo sé que estoy hablando de el sujeto yo, así que es my. Very good. Thank you. René, and then Jorge, lo después de Rubén, Jorge, and we are almost done. My sister. My sister is a student here. Two. Our parents are in Korea right now. Korea. Okay. My sister is a, is a, is a, is a student. Is a student. No digo a student, guys. Okay. Acordémonos que no hay una E ahí antes, así que simplemente digo a student. No a student. Estamos. Very good. Thank you very much, René. Okay. Thank you. My sister is, of course. Next. Jorge. Number seven. I am Elizabeth, but everyone call me Ben. My last name is Silva. All right. Last name is. Aquí también acordémonos del sonido al final. My name is, or last name is. All right. One more time. Calls me. Todos me llaman. Cuando estamos hablando de everybody, somebody, anybody, siempre decimos la tercera persona porque estamos hablando de él o ella. Okay. Así que por eso se usa la S en este caso. Ya vamos a ver la regla del simple present. Este Mateo como que con nosotros está hablando, pero. Are you paying attention, Mathews? Yes. Okay. Está leyendo con nosotros. Thank you. Robert. Very good. Very good. All right. Everyone. Repeat one more time, Jorge. Everyone. Todo. Completo. All of it. Everyone. Everyone. Okay. Todo le dije. Vamos, number eight, Dolores. María Dolores. Yes. I am a student at City College. I am a student at City College. Okay. I'm a. I'm a. I'm a student. I'm a student. Cuando estamos haciendo la contracción, guys, siempre recordemos que tenemos que pronunciar la M también, ¿verdad? I'm, no solo I, ¿verdad? All right. Para que se nos oiga que es el verbo to be del que estamos hablando. Me levantó la mano Francisco y, eh, tell me the answer, number nine. Aquí tengo anotados los que me participan, guys. Las que no me participan, tareas, les voy a dejar. Ya les dije. Ajá, ajá, ajá. Number nine. Francisco, I cannot hear you. We will to win a gift. Hello? Number nine. Yes. My parents are in Canada on vacation this week. Vacation. Nice. Very good. No me dijo vacation, pero es vacation. Muy bien. Very, very good. My parents. Ahí estoy hablando de plural, ¿verdad? La S también hay que pronunciarla, guys. En muchos casos no me la pronuncian. My parents are in Canada on vacation this week. My parents are. My parents are. Right? My parents are. My parents are. My parents are. Very good. La S la arrastro con la A. My parents are. All right? Our ring. My parents are in Canada. Excellent, guys. Ahí tenemos la primera parte. Tenemos parcialmente. Aquí no la escribí. Pero era, ¿cuál me dijeron? My, anda. My. Okay. So, ya, si ustedes quieren tomarle una capturita de pantalla, aunque la verdad que está bien fácil. Delen ahorita. Is, my, is, his, my, is, my, I am, y la última, are. All right, guys. Ahorita. Thank you, Carla. Thank you, Maritza, for reporting the issues with the cameras and the connectivity. Me bajan la mano por el momento para no confundirme si quieren participar nuevamente, ¿ok? O si quieren participar alguien más. Porque a veces, tal vez, solo queremos participar una vez y nos hemos quedado con la manita. Así que, si quieren participar, la vuelven a levantar, guys. No problem. Aquí el que más participa es el que tiene más oportunidad, chicos, de aprender, ¿verdad? Sí, si usted participa, practica inglés, pues aprende un poquito más que solo estar escuchando. Be part of the class. Así que sea parte de la clase. Please help me read. Matthew, you raise your hand. ¿Quiere leer? Do you want to read the instructions for the 1.5 exercise? Ahorita, ahorita. Aquí lo tengo. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions would be using WH questions were what, who, were, when, and who, how. How, ok, ¿cuál nos faltó que ayer les enseñé? Creo que todas, ¿verdad? Todas están aquí. El why creo que nos faltó de the reason, el why. Ok, tenemos una más que se les mostré ayer, pero igual, aquí vamos a ver cuándo ocupar cada una. All right, correction, Mateo. Mateo, mire, aquí me dice, will be able to ask and answer, ask and answer, answer, repeat. By the end of the lessons. By the end of the lesson, participants will be able to ask. Able. Es ser capaz o poder, ¿verdad? Eso significa be able. Ok, ahí tenemos el verbo to be. Miren, el verbo to be está ahí. Como quien dice, yo puedo, puedo decir, I am able. You are able. He is able. Eso es ser capaz o poder hacer algo. Ok, so be able, Mateo. Ok. Y no es be the end, es by the end. La primera vez me lo dijo bien. Come on, one more time with more fluency. Fluency, fluency, come on. Quiero más fluidez y bien, y bien re, y bien como, bien pronunciado, ok? De nuevo. Of course. Ok. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer. Questions will be using WBH questions word. Ok, thank you. Let us leave it like that. Alright, asking answer. Esa W no se pronuncia, guys. Answer. Alright, answer. Everybody repeat. Answer, 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 answer. Questions with WB, ¿verdad? ¿Cómo contestar esas preguntas con el verbo to be? Ok. Démosle un poquito más de entonación cuando estamos leyendo, ok? Quiere decir que, mire, los participantes serán capaces de hacer o contestar preguntas usando el verbo WB. Ahí tengo, ahí tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Aunque no haya coma. Alright. The lessons will be asked and answered questions with the verb, with verb. Aquí no dice verb, but it's with B, using WH questions. Alright, let's continue. María y Patricia me volvieron a levantar la mano, but right now, just listen to the video. Veamos nada más el video. And then we discuss it. Después lo discutimos. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Who's son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Louisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay. Ahí no es yes, I am, no, I am not. Aquí tenemos que decir información específica, ¿verdad? Si pregunto, if I ask, guys, ¿qué significa, por ejemplo, talking in English, please, what, what am I asking? ¿A qué me refiero o qué quisiera saber? The answer. Si yo pregunto, what, estoy hablando de qué o cuál. That, all right, that, what means situation, okay, qué situación, okay, hablar de alguna situación como what happened, what are you doing, qué estás haciendo, saber algo, okay, para saber algo, alguna cosa. Now, para saber cuál también, ¿verdad? Si tenemos el WHICH, es otro adicional, pero ese es más cuando tenemos unas opciones que podemos escoger. Por ejemplo, no le puedo decir, WHICH IS YOUR NAME, ¿verdad? Porque se llama usted de una sola forma. No es como que, mire, ¿y cómo se va a llamar? Se va a llamar Vilma, Vilni, Vilmita, o lo que sea, ¿verdad? Que no, ahí simplemente es WHAT'S YOUR NAME, WHAT'S YOUR NAME. Si pregunto por WHO, I'M ASKING ABOUT WHAT? WHO? I'M ASKING ABOUT? Por alguien. Somebody, for a person, yes, we're asking for a person, right? Who did something, algo que lo hizo, quien lo hizo. Where, why are we talking about where? Place. A place or location, ¿verdad? La ubicación es location or a place, un lugar. Very good. If we're talking about when, what do we ask? Time. Time. Time, right? An event, a time. All right, very good. And puede ser un date, un día, ¿verdad? O un day, como puede, un día o un date, una cita, por ejemplo. When is your appointment? ¿Cuándo es su cita? Okay? Very good. And the last one is how. No es who, okay? This is how. ¿A qué se refiere si pregunto con how? ¿Cómo? ¿Cuándo? The form, la forma o la manera de hacer las cosas, okay? Got it, guys. Así que, saying that, we continue, okay? Ahí tenemos un par de preguntas. Who is Sonhee? ¿Qué pregunta ahí? Miren las contracciones. ¿Cuál es? Where's? Who's? Who's? ¿Quién es Sonhee? ¿Quién es Sonhee? ¿Quién es Sonhee? It seems, probably, uh, ¿de dónde era él? A saber, ¿verdad? It seems, Chinese or something. Oh, Korean. Korean, thank you. De Corea, ¿verdad? All right. Y para eso les tenía esta presentación rapidita, ¿verdad? Que ayer también la vimos. ¿Cómo se contractaba el verbo to be? Yes. Ahí lo tenemos. Am, your, his, she's, ex, were, their. All right. Acuérdense. No es de ella, de ella. No, es their. Como el mismo posesivo, ¿verdad? Eh, good, 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 good. Si no nos recordamos de los posesivos, aquí tenemos los más importantes, ¿verdad? ¿Cuál sería en el primero, guys? I got a ball. What is the answer? My. My. Okay. What is the next, number two? Oh, se tiene que ser, se tiene que ser. Se tiene que ser. Peace. Peace. No. The teacher has, pero it's hair porque es de ella. Hair. That's very good. Ahora con el tercero. Se está viendo hacia la derecha. Sí, perdone, perdone. Entonces, vamos hacia abajo y luego a la siguiente columna. All right. Lisa. Your. 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 No. Estoy hablando de Lisa, que tiene dos amigos. Air. Air. Let's continue. You have a present. Revisen cuál es el sujeto para que no se confundan. Ajá. He's. You. Your. Okay. Ahí está, ¿verdad? Very good. Sería your. Your. He has got a job. His. His. So. And. I've got. I've got. Yo tengo. I've got. Esto es más británico, guys. Simplemente pueden decir I have or I have got. Es la forma de decirlo. Los británicos lo dicen así. All right. The British say I've got. En lugar de I have. Dicen I've got. I've got what is my, what is the, possessive? My. Very excellent. You have got an umbrella. Sovjet, you. Yeah. Possessive. Very good, guys. Okay. Quiero ver qué más me quedo pendiente. Let me see. Bueno. Vamos a terminar las expresiones del video. Bueno. Los ejercicios, mejor dicho, de la plataforma. Para quedarnos mañana haciendo repaso en general. So you have already the questions. Ya vimos ayer, ¿verdad? Un par de preguntas que ustedes me estuvieron haciendo. Así que ya no vamos a hablar de las WH questions por el momento. Si tienen preguntas, mañana we can find out the answers. Okay. Mañana podemos revisar. Candy Rodriguez, do you have a question? Yes, teacher. Fíjense que en esta parte, en esta lección 1.7, a mí no me permite enviar la respuesta. Al final, donde dice enviar, no me permitió enviar. Okay. Vaya. Sería que manden el grupo, ¿verdad? No sé quiénes están. Espérame, guys. Que manden el grupo que usted no puede hacer eso. Porque, como le digo, cosas de plataforma no las veo yo. ¿Verdad? Pero ahorita, ¿quién está encargado de este grupo? Voy a poner. Que nos ayude. Y ahí, por favor, usted continúe, Candy. Por favor. Okay. Ahí diga usted que no ha podido... Yo no ha podido mandar las respuestas de ese. Okay. Vale. Ya puse ahí, guys. Toyita, what is your question? It's a Turegeko. Ajá. Toyita, no tenía ninguna duda, entonces. No, quería participar, Turegeko. Okay. Very good. So, read the instructions for me, Toyita. Leamos las instrucciones. Okay, Turegeko. Instrucciones. Complete this question. You see in WH question work. Questions. Questions. Con la S. You see in WH question work. Questions. La S, guys. La S. Click on the correct answer. Correct answer. Y me dice answer where otra vez. Se lo corregí a Matthew. La W es muda. Vamos a ver una vez más. Please, toma. Answer. 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 Okay, complete it. Complete it. Todo completo. All of it. Si le digo que lea otra vez, le da todo de corrido. No solo una palabrita. Okay, go. Read again. Complete this question using WH questions words. Click on the correct answer. Correct. Póngale tilde a la última, eh. No es correct. Es correct. All right. All right. Esa S, guys. Es importantísima. Okay. Um, using WH question words. All right. Number one. Help me read. ¿Qué me ayuda? Ahí tenemos. María, una vez más. ¿Quieren participar? Go. Yes. Yes, teacher. Go. Who's that? Oh, that's me. Who's that? Who's that? ¿Quién es ese? Who's that? Oh, that is Miss Smith. All right. That's, 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 oh, that is Miss Smith. Miss Smith. La misma S a rastro. All right. Good job. Next, please. Sara no me ha participado. Eh, y tenemos las mismas manos levantadas. Así que, con gusto, guys. Eh, vamos con Sara, Patricia, Maritza, eh, Carla y Luis. Me ayuda, por favor, a anotar. Y me dice, eh, Matthew, con quién vamos ahí después. Okay. Continue number two. Sara. Okay. Eh, we'll do, eh, where's, where is she from? She's from Miami. Good job. Number three, guys. Help me. Patricia, creo que le dije. Yes. Eh, what's here for your name? It's a Celia. It's Zilia. It's Zilia. All right. Very good. What's her? Her. Y aquí está first. Lo pronunciamos con un sonido de schwa. En inglés es uh, first. Casi llegando a una e volteada. All right. First. Everybody repeat. What's her first name? First name. Her first name. All right. Very good. First name. Number four, please. Maritza. Okay, teacher. Who the two students over here? Their names are Jeremy. Who are? O how are? Who? Who are? Who are? ¿Tú student over there? ¿Quiénes son esos estudiantes? Very good. Okay, continue. Who are? Their names are Jeremy y Karen. Names o names. La M. Names. Very good. Their names are. Ahí estamos utilizando el posesivo de ellos también, ¿verdad? Thank you, guys. Number five, Carla. Luego Luis, number six. Okay. Where are they from? They're from Vancouver, Canada. Vancouver. All right, Vancouver. Vancouver. Where are they from? They're from. Repitan, everybody. Repeat. They're from. They're from. Este there, este there también es el mismo, la misma pronunciación de este. Miren, there, el su de ellos, there, de ellos son o ellos están. Y el there, de here, de aquí y there, de ahí. La misma pronunciación, esas son las tres palabras. Okay, guys. Number six, please. Luis, somebody else. Bueno, después le preguntamos a alguien más que quiera participar. Number six, please. Okay. How are they like? They're, she, but very friendly. Hi. Shy, okay. How are they like? They're, she. They're, shy. They're, shy, but very friendly. Okay, ¿todos están de acuerdo con how are will be fine? Yes. Does everybody agree? Yes. 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 Good. Excellent, guys. Vamos a ver en cuál nos equivocamos. Who's that? Yo me equivoqué porque ahí me la dijeron correcta. Okay. Fíjense que también se puede, obviamente aquí, si escogíamos, what are they like? No se iba a salir mala, pero también se podría. Okay. Como, como son ellos, ¿verdad? Se fijaron en los anteriores ejemplos que había, que habían preguntas así. Do you remember? No, no se recuerda. Aquí está, miren. What are your classes like? Mira, aquí está, ¿qué tal son sus compañeros? Aquí, acá también se puede. Okay. Pero lo más seguro que, pues ahí, ¿verdad? Teníamos que escoger la más apropiada. Por lo tanto, ahí tenemos las respuestas, guys. You can take a screenshot, denle si gustan una capturita de pantalla, para que tengan un 100. So you have a 100. Number one, who's. Number two, where's. Number three, what's. Number four, who are. Where are. Number five. Number six, how are. How are. All right. Help me read. Raise your hand. Vamos a ver. Somebody else wants to read, guys. Esmeralda. Vaya, Esmeralda ya me participó. Le vamos a pedir a Candy que nos ayude ahorita. Guys, thank you for participating. Vamos a darle chance a los que todavía no han participado. Y después a ustedes, Esmeralda. Porque ya llevamos dos participantes también. Dos veces que han participado algunas personas. Así que ya le voy a dar chance a ustedes. Vamos con Candy. Let's go with Candy. In this lesson, participants, we will lead to a conversation with people where yes, no questions. And short answer, short answer, short answer with B, we are introduced. Short answers, short answers, short answers. Esta T, la R, se puede pronunciar como una R al final. Short answers, right? Short answers. With B, I introduced. Ya sabemos. Yes, I am. No, you are not. Y esas prácticamente son las formas cortas de decir, ¿verdad? De responder con el verbo to be. Yes and no question. No solo es yes o no. Hay que decir todo. Yes, I am. No, I am not. Yes, he is. No, he is not. O he isn't. Ya sabemos las dos contracciones que tiene el verbo. Ya les enseñé una. Ya les voy a enseñar las demás. Pero las vamos a dejar para el día de mañana. Ok. How's it going? Let's listen to this expression. Everybody repeat. How's it going? 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 Ok. ¿Qué significa? Hey, ¿qué tal te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? How's it going? Alright, so listen to the examples. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sanhi and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? Hey David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay, guys. Allí se fijan, ¿verdad? Yes, I am. No, they are not, etc. Esas son las formas de contestar con las formas cortitas. Okay. One point ten. Help me read Esmeralda. Read the instructions here. Okay. Okay. By the end of the lesson, participants will be able to make just no questions and give short answer with B. No me pronunció las dos S's en questions y answers. All right? Una vez más, please, Esmeralda. Be able. Remember, be able. Go. By the end of the lesson, participants will be able to make just no questions and give short answers with B. Answer. Answer. Ay, good job, Esmeralda. Good job. Ya ve que cuando uno no se equivoca, lo sigue diciendo. Y si no se lo corrigen, siempre dice answer. No pasa. Y ahí, mire, yo tenía una palabra que siempre decía computer, computer, computer. Y créanme que todo el tiempo decía computer. Y me corregían cuando estaba en clase y me decía, es computer. No es computer, no es computer, es computer. Y yo a cada rato también les corrijo que no es correct, es correct, 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 correct. Así que cuando nos corrigen es cuando se nos quedan más, ¿verdad? Okay, thank you, Esmeralda. Nice pronunciation. Esta vez sí lo hicimos súper bien. Now, yes and no questions and short answers with B. Vamos a ver una vez más cómo contestar. No, it isn't. Are you in bed? By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Perfecto. Aquí tenemos entonces las dos formas de contracción. Miren, guys, las dos formas de hacer contracción con el verbo not. De la forma negativa, perdón, verbo to be y forma negativa. Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? So answer, guys. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Dos formas. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it's not. No, it isn't. No, it isn't. Pay attention. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. All right. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, ahí están las short answers. Yes, I am. No, I'm not. He's not. ¿La otra era? He isn't. He isn't. He isn't. Okay, it is not. It's not. ¿La otra? No, it isn't. No, it isn't. All right. No, we're not. ¿La otra? No, we aren't. No, we aren't. All right, very good. Now, yes, they are. No, they're not. ¿Y la otra sería? No, they aren't. Exactly, guys. Excellent. Make a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. ¿Qué hacemos? I am. Is David from Mexico? Are you. Yes, he is. Simplemente intercambiamos. Or no, he isn't. El verbo to be. See the structure of the questions. Sí. Verbo to be al inicio. Be plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind, the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say, yes, he is. Yes, we are. Yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying, no, he's not, or no, he isn't. No, they're not, or no, they aren't. Good job, guys. Questions with this, super fácil, ¿verdad? All right, so let's answer these questions. El 1.12 creo que me habían dicho que tenían dudas, así que ahorita los vamos a contestar. Hello, Matthew, do you want to read? I have a question. ¿Qué 1? Bueno, el anterior, ¿cómo podemos saber en qué momento usar las diferentes respuestas del negativo? Por ejemplo, ¿cómo eran dos diferentes? Cualquiera de las dos formas. Es para que usted pueda decir, yes, I am. Yes, you are, yes, or no, you're not, or you aren't. Las dos formas. No importa como usted guste de responder. Yeah. Long answer. Yes and long answers. Aquí vamos con respuestas un poquito más largas con el verb to be. Raise your hand if you want to read. ¿Quién quiere leer the instructions, guys? ¿María Dolores? Yes, teacher. Francisco, las mismas personas tengo. Come on, guys. Bueno, solo ellas van a aprender y van a aprender más que los demás. Okay. Maritza, Francisco, María. Primero María, read the instructions for me, okay? Yes, instructions. Answer this question about yourself. Remember to give either a complete afirmative or negative answer. Remember to place the period on the hand of your sentence. All right. At the end. All right. Remember to place, colocar un punto, the period. Al final, ¿verdad? Porque si a veces no le ponemos el punto, nos puede salir mal. All right. Answer, la W, no la pronunciamos nuevamente, Mary. All right. Answer, answer, answer. All right. Good job. Thank you. Number one. Francisco, help me read number one. ¿Y cuál sería la respuesta? All right. Okay, teacher. Are you from the United States? No, I'm not. ¿Cuál sería otra opción de poner ahí? Okay. Yes, I am. Vamos a ver. Are you from the United States? Entonces, diríamos no, coma, I am, o lo contactamos con el apóstrofe, I am not. Respuestas largas. Hey, pero no vimos el video, espérenme. ¿Cómo no? You're saying no questions? Ya lo vimos entonces. Ok, entonces sería la forma más larga. Yes, I live. Oh, no, ¿verdad? I am not. Podemos poner I am, o I am not. From the United States. Esto solo lo copio, es lo mismo. Teacher. Hello. En la contracción es M. Thank you. Thank you. I am not from the United States. I am from, puede ir sin contracción. Si la quiere hacer en afirmativo, es yes, I am, contractado o sin contractar. No, I am not. Se puede hacerlo cortito también. That's it. Number two. Help me, Mom. Marisa, luego Alejandra, y luego Romeo. Ok. Is your teacher from Canada? Yes, she is. Ok. Yes, she is. From Canada. Hagamos lo largo. ¿Verdad? Yes, coma, she is. ¿Podríamos contractarlo? Claro, también. She is. Y le ponemos el complemento. From Canada. Number three, please, Alejandra. Y si hay que ponerle punto, guys. Si no, creo que no nos lo va a tomar correcto. Number four. Number three, please. Is your English class in the morning? Yes. Yes, she is. Or no, it's not. No. ¿Cuál sujeto me responde? Yes, me dice yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. It is. Ay, que me dijo she is al inicio. No. Sí. Entonces sería. Yes, it is. Yes, it is. Clase in the morning. Yes, it is. No, ya digo de que la clase. Sí, la clase es en la mañana. Aquí simplemente. O puede decir yes, the class is in the morning. Ok. It is in the morning. Y si fuera en la noche, podríamos decir no, it is not. No, it is. It is not. O y la otra forma, Matthew. It is. No, it is. Very good. Dégámoslo entonces, no. Porque esta clase no es en la mañana. Entonces respondamos como, como estamos hablando de esta clase, digamos. No. Eh... Isn't. It isn't. I see. Oh, it isn't. Oh, no, it is not. Ok, number four. No, please help me, Rene. Are you and your best friend the same age? Are you and your best friend the same age? The same age? Are you and your best friend the same age? The same age. The same age. The same age. No es de. It's the same age. The same age. Okay, same age, same age, same age. All right, what is the answer? No, we aren't. Okay. My best friend are 20 years old and I am 21 years old. Good job. Excellent answer. Perfect, perfect. Entonces, podemos decir, no, we are not. Podemos decir, no, we aren't. All right? Oh, yes, we are. Dependiendo su respuesta. No, we are not. My best friend is 20 years old. Okay, no. Si le pone más, no se la va a tomar correcta. Solo, we are in. Teacher, period then. We are not. What? Period then. Period then. Period then. El punto al final de la oración. No, we are not. The same age. Lo voy a poner completo. Same age. Y el punto. Okay, thank you. Vaya, ahí están, chicos. Ya saben cómo contestarlo. Es forma libre, ¿verdad? Pero sí, siempre y cuando hagamos la contracción correcta. Okay. Y pongámosle los puntitos. Screenshot. Denle una captura de pantalla. Y continuamos. Next part 1.13. Comprehension questions. Vamos a ver. Reading what's in a name. Vaya, guys. Lo vamos a leer después. Ahorita simplemente. Your name is part of the identity. Yes. People often feel the same way about a particular name. Okay, it's false. Boys' names are more popular than girls' names. False. People are often named after family members. Oh. Opinions about names can change. True. True. Good. Okay. The second is true. Number one is true. The second is true. Yes. Ajá. Number three is false. The second number four is true. And the number five is true. Vaya. Después lo vamos a leer por el tiempo, guys. Okay. Denle, si gustan, la captura de pantalla para que estén seguros. Y lo terminen de hacer ahora con tiempo. Vamos con el conversation about using los WH questions, words, as well as statements. Tenemos el video de cuando nos pregunta. La conversation, where do you work? Okay. Eso no lo vamos a ver este día, guys, porque lo podemos ver el día de mañana. Okay. Me interesa más terminar todo para que ustedes se sientan libres mañana y digan, hey, ya terminamos, ya terminamos, pero no se pierdan la clase. Okay. Y aquí estamos con el grammar focus que lo que le estaba mencionando. Hay que ocupar el do cuando nosotros hacemos preguntas con otros verbos. Okay. Oiga, aquí ya no es como el verbo to be, por ejemplo, you work. No, es do you work. Okay. ¿Qué haces? What do you do? Ponemos la WH question al inicio y siempre vamos a ocupar el do o el das para hacer preguntas. Con el resto de los verbos a excepción del verbo to be. ¿Estamos, guys? Vaya, entonces mañana se los voy a, se los voy a explicar un poco mejor, pero si se fijan, el do se ocupa para singular, podemos, no, perdón, el do se ocupa para los plurales y yo. Yo, yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, y el das lo ocupamos para las terceras personas. Third person, very good. Entonces, fíjense la estructura anterior. Si hacemos la pregunta es así, what, where, lo que sea, siempre va al inicio de esa WH question. Pero vamos a poner, según el sujeto, vamos a usar un do, luego el sujeto y luego el verbo principal. Por ejemplo, trabajas. Do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Ok? Ya es un poco diferente porque aquí sí tenemos que ocupar auxiliares. Si estamos hablando de he, she, it, estamos hablando que se usa el das para hacer la pregunta. Dígame, Alejandra, do you have questions? ¿Ok? ¿No? Estamos. Entonces, respondamos los siguientes ejercicios. You, ¿cuál va a ir aquí, guys? Go. What do you do? Number two. You. Go. Very good. Eso, en tercera persona, la afirmación, yo les mencioné al inicio que siempre es una afirmación, en tercera persona, utilizamos la S, ¿ok? Para conjugar. Por ejemplo, I work, you work, they work. Todo es work, pero para hablar de él o ella, decimos works, she works, ¿verdad? Entonces, para tercera persona en afirmación, los verbos sí cambian. Solo tenemos dos conjugaciones de los verbos que no son el verbo to be. Para el verbo to be eran... Tres formas. Tres formas. Am, is, are. Am, are, is. Para los demás verbos solo son dos, ¿ok? Y solo lo cambiamos en tercera persona afirmación. Anótenlo, por favor. Ok. Number three. You. How. 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 Tania. That's. That's. Number five. What does she do exactly? She. She teaches. Es, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué momentos agregamos la ES también. No solo se agrega S, en general solo son S. Ya mañana profundizamos más en las reglas de cuando llevan a ES. What about Ryan? ¿Y qué pasa con Ryan? ¿Qué me dices de Ryan? Where does he work? He works. He works. Number seven. What. What does he do exactly? ¿Qué es lo que hace él exactamente? Ya me mandaron aquí, mire. Que es que tengo la otra, la otra meeting que comienza en cinco minutos. Así que, vaya chicos, esto está bien fácil, ¿verdad? Si gustan, le tomas captura de pantalla rapidito. Ok. Ahí estamos. Let's continue. 2.5. Este es simplemente un video, así que lo vamos a ver el día de mañana. Remind me. ¿Me acuerdan en dónde nos quedamos? Time expressions, también el día de mañana. Ok. ¿Cuándo ocupamos in, guys? Lo ocupamos, por ejemplo. Cuando decimos at, es cuando decimos la hora. Ok. Cuando decimos in, es cuando estamos hablando de un mes, de un año, de un siglo, etc. Ok. Si estoy hablando de on, ya estoy hablando de días específicos. Vamos de lo general a lo específico. Ok. Por ejemplo, on, ya es un poco más específico. Días de semana, fines de semana. Si hablo también de mi fecha de cumpleaños, digo on, porque digo el mes y digo el día. Si solo digo el mes, digo in, es más general. Y ya digo at, porque es mucho más específico a qué hora es la cosa. Ok. Vamos. Año, meses, días, horas. In, on, at. Ok. Vamos a responder el siguiente ejercicio, entonces. Entonces, me levanto a las, what time? ¿Cuál es entonces? Very good. Number two. Me voy. Hay expresiones que, por ejemplo, se dice de noche, se dice at night. Ok. Expresiones también. In the morning. Mañana vamos a profundizar eso. Solo contestemos las preguntas. I start work. Mire, ¿qué están hablando? At, number four. Tengo el almuerzo a las dos. En la tarde. Muy bien. Pero hay expresiones como in the morning, afternoon, in the evening, usamos in. Ya para la noche decimos at night. At night. Number five. On. On. On weekend. Muy bien. Number six. Me levanto los domingos tarde. On. Muy bien, guys. On Sundays. Me gusta que pongan atención. Number seven. Yo veo tele en la mañana. In the evening. In the morning. In the evening, perdón. I do my homework. Around. 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 Around, porque aquí no tenemos una hora específica. Entonces, es como alrededor de esta hora, ¿verdad? Around. Y la number nine. I work. On. On. On weekday. All right. Very good. I get home early. In. In the morning. Muy bien. Morning. Ahí está, chicos. Denle, por favor, rapidito, captura de pantalla, que me queda un minutito. Y ahí están las últimas. Las dos, teacher. At night. Very good, guys. Vaya, yo creo que me voy a quedar entonces pendiente con el próximo ejercicio, guys, porque sí, pues el tiempo no me va a alcanzar, ¿ok? Así que la 12.1 lo vamos a escuchar primero. No se preocupen. Va a ser lo primero que vamos a hacer mañana. Va a ser la única que ustedes no van a poder, no van a poder contestar. Si no me equivoco, ya prácticamente con eso terminamos. Y mañana les doy las respuestas, ¿ok? See you tomorrow, guys. Ay, disculpen porque sí el tiempo no me alcanzó este día. Pero mañana nos quedamos pendientes con este ejercicio, que hay que escucharlo también, ¿verdad? No solo de contestarlo, sino que mejor escucharlo también. Y ahí terminamos el día de mañana. Hacemos repaso. Nos vemos mañana, guys. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, teacher. Good night. Bye. 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 Bye.